El Salón de Belleza Geritache está de cumpleaños y festeja este aniversario número 6 y el mes de los peluqueros, premiando la fidelidad de sus clientes y amigas, obsequiando el corte de cabello a quienes soliciten los servicios realizados informal y permanente. Atienden de martes a sábado en horario corrido desde las 10.30 horas en Avenida Gobernador Ruiz 2637. ¡Gracias!